DJ, tocame una salsa Salseros de Bogotá, un junte para la historia David Sajan, reviviendo a Frankie Ruiz y la Suprema Corte En concierto con sus orquestas en vivo Sábado 8 de Julio, Speaker Entretenimiento y Keops Bogotá te presentan Un concierto inédito, juntos, por primera vez David Sajan Tú eres la rueda, yo soy el camino Una colilla de cigarro más Y la Suprema Corte Orquesta Siempre me robaste el corazón Quiero quedarme en ti, indefinidamente No te lo puedes perder Informes y reservas al 312-879-5473 Y 321-905-7742 Carrera 60, número 1276 Owlets de las Américas Organiza, Speaker Entertainment Y Keops Bogotá